La filosofía histórica o de filosofía de la historia, lo que yo voy a contarles hoy. Este, generalmente, espero alguna reacción del auditorio, aunque se enoje, aunque sea algo que provoque su enojo, pero me conformo con que logre despertar su interés. Entonces, nos hemos pasado medio siglo reflexionando, esclareciendo, quién dio la orden de reprimir el Tlatelolco. Yo creo que ese fue un ejercicio necesario, pero es una cuestión, desde un punto de vista histórico, realmente secundaria. Lo que debería preocuparnos, o lo que nos deberíamos plantear, que quede claro, es cómo es posible que en un Estado, que en una nación, se realicen actos de masacre y que estos queden impunes o no se castiguen, qué carácter necesita tener el Estado, o qué fenómenos tienen que haber ocurrido dentro de él para que alguien que está al frente, o sea parte de los que están al frente del Estado, pueda tomar una decisión de esa naturaleza. El 2 de octubre, desde luego, es una fecha, un par de aguas, una fecha más que emblemática, crucial de la historia del último medio siglo. Pero, desde luego, no es una cuestión excepcional, en diversa escala, la historia mexicana del siglo XX es una historia de masacres. La primera masacre ocurre con la fundación del PRI, que no se llamaba PRI, se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Esto es 1916, gobernaba la Ciudad de México, el Partido Cooperatista, de Jorge Prieto Laurens, o Laurens. Jorge Prieto Laurens era un católico, pero partidario de una estrategia y destino social de los mexicanos. En el Congreso, que tenía 126 diputados solamente, las tres cuartas partes eran miembros del Partido Cooperatista. Había en México más de 100 partidos. Estaba consolidándose el grupo hegemónico de Obregón y Calles. Y Calles decide que hay que juntar a todos los partidos que habían intervenido en la Revolución y hacerlos asistir al Congreso Fundacional. Pero al mismo Congreso Fundacional, había dos corrientes principales dentro del mismo grupo hegemónico. La que apoyaba a Arón Sainz, que era el grupo mayoritario, y la que apoyaba a Pascual Ortiz Rubio, que era el delfín de Plutarco. La Asamblea se inaugura con ovación para los partidarios de la mayoría y rápidamente son intervenidos por grupos paramilitares dentro de la Asamblea que empiezan a golpear a algunos y a sacarlos y a comprar a otros. Al otro día, después de la elección de Ortiz Rubio, como presidente del partido y como virtual precandidato a la presidencia, se levanta un grupo de inconformes y son masacrados. O sea, el partido se inicia, se funda con una masacre. Luego viene la elección y la oposición se vuelve a reorganizar y postula a quien había sido el secretario de Educación, y eso ustedes sí lo deben saber, que era Vasconcelos. Y se constituye, instituye, inicia el blanco historial del fraude electoral. Nunca se supo cuántos votos tuvo Vasconcelos el asegurado haber ganado, como todos los que han sido víctimas del fraude aseguran haber ganado, pero se impuso el partido hegemónico. Y así podríamos decir, hubo asesinatos en cuando menos cinco momentos de la sucesión presidencial contra los de Almazán, contra los de Zedillo, etcétera, etcétera, etcétera. En la elección de Cuauhtémoc, posteriormente a la elección, hubo más de 600 asesinatos. Bueno, eso por una parte. O sea, el partido hegemónico no admitía, no admitió nunca un verdadero juego democrático en el proceso electoral. Pero, además, se instituyó, digamos, la doctrina de la revolución. Como dijo alguno de ellos, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Ahora, esto tiene que ver, desde luego, en parte con la identidad nacional. Hay países con una larga tradición y participación de diversas fuerzas políticas. Hay países en donde lo que tenemos son ejemplos diversos, pero finalmente unificados, bajo una misma denominación que es el autoritarismo. En México, la revolución de independencia la inician dos religiosos, dos pensadores religiosos aliados con un grupo de militares. Desde luego, la tradición religiosa libertaria no se inicia con Hidalgo. Se inicia con Fray Bartolomé de las Casas, en la época de la misma conquista, porque él se dirige el defensor de los indios. Él y Toribio de Benavente. Pero, además, tiene otros ejemplos en la América hispana. En Sudamérica, curas que plantean la independencia, uno de los cuales incluso llega a participar en la lucha de independencia de los Estados Unidos como uno de sus inspiradores. Sin embargo, después de la independencia, que es consolidada no por ese grupo inicial, sino por un grupo con aspiraciones monárquicas, el país atraviesa por medio siglo de búsqueda para definir su ruta histórica y sus instituciones. Desde la Constitución, que es producto de la independencia, hasta la Reforma, se registran cientos de levantamientos y una clara indefinición de lo que va a ser el Estado. Por eso, los hombres de la Reforma se plantean justamente definir las líneas generales que han de caracterizar al Estado Nacional. Pero hoy, solo sabemos de Juárez, o solo se nos enseña de Juárez. No se nos dicen todos los que tuvieron alguna propuesta diferente. Juárez era un modernizador. Era un hombre que quería la unidad de la nación bajo una sola lengua, bajo un solo proyecto, bajo un modelo educativo uniforme. Y desde luego, vinculado a la economía mundial. Como le toca al periodo de la intervención extranjera, y como es un patriota auténtico, la consolidación de su propuesta política se da en parte gracias a la defensa que él hace de la integridad del territorio. Sin embargo, había otras posiciones. Yo quiero mencionar particularmente a don Ignacio Ramírez, porque Ignacio decía que esta era una nación de naciones, pluriétnica y pluricultural, y que el Estado debería ser una amalgama de las naciones que vivían en nuestro territorio. De alguna manera, él decía cosas parecidas a lo que dicen los acuerdos de San Andrés. No sé si los que redactaron los acuerdos de San Andrés leyeron a Ignacio Ramírez, pero las líneas generales son las mismas. En ese periodo, la lucha entre las corrientes que constituyeron el Estado era muy tolerante. Juárez, a pesar de no compartir las ideas de Ramírez, lo nombra secretario de Estado y polemiza durante todo el régimen de Juárez, o la mayor parte del régimen de Juárez. Pero además, también en ese periodo, se van gestando varias líneas de pensamiento y uno de los discípulos, tal vez el principal discípulo de Ignacio Ramírez, que se llamaba Ricardo Flores Magón, formula una propuesta socialista. No se inicia con Flores Magón la propuesta socialista. En Ignacio Ramírez ya hay planteamientos de esa naturaleza. Y en Morelos, desde luego, claro, aunque más definidos ya en ese periodo de la Reforma. Pero es una corriente que no consigue la hegemonía. ¿Cuál es el hijo legítimo del juarismo? Pues Porfirio Díaz. O sea, de la modernidad se pasa a la concentración de la propiedad y la riqueza, al desarrollo de los mercados, a la fundación de los ferrocarriles y desde luego a la lucha contra los que piensen diferente. Y uno de los grandes enemigos del indigenismo en México lo fue Porfirio Díaz. Un gran modernizador y al mismo tiempo un profundo ejemplo del autoritarismo occidental contrario a las identidades y la diversidad. Pero dentro de la sociedad mexicana se va gestando pues un cuestionamiento del modelo y llega un momento en que los pueblos deciden recuperar la tierra y recobrar la ruta social histórica que ha caracterizado a los pueblos. Porque, atención, no lo dije, debí de mencionarlo, los pueblos originarios en México eran de profunda orientación social. Hoy se dice que el Imperio Azteca era ojete y que tenía sometida toda la Mesoamérica. Pero dentro de la sociedad azteca había un régimen de carácter social. Aunque se trataba de un Estado teocrático los derechos de los grupos sociales los calculis y las cofradías de artesanos, etc. estaban garantizadas por el Estado. Era además un Estado en donde se garantizaba la satisfacción de las necesidades básicas. Era una responsabilidad del Estado que hubiera alimentos para todos. Es más, cuando llega Cortés y se toma Tenochtitlán, en las bodegas de Tenochtitlán había alimentos para un año de sus habitantes. Y la región lacustre del Valle de Anáhuac guardaba un millón de habitantes. Ejemplo, que no tenía otro parangón en toda Europa, no había una sola ciudad, ni siquiera un conjunto de tres o cuatro ciudades que pudieran albergar una población tan grande. La revolución mexicana entonces se inicia como una lucha de Flores Magón por una ruta o por recuperar un camino social. El Partido Liberal lo expone en su programa y yo recomiendo que todos debemos conocer el programa del Partido Liberal del que se imprimieron un millón de ejemplares cuando México tenía una población apenas diez veces mayor. No hubo un solo ciudadano en este país que no le diera el programa de Flores Magón. No le puso socialista, le puso liberal. Pero era un programa sobre los derechos sociales de los mexicanos. Ricardo muere en el 14, si mal no me acuerdo, envenenado en una cárcel de Estados Unidos a petición del gobierno mexicano. Sin embargo, la Constitución del 17 recoge las propuestas del programa del Partido Liberal y las plasma en el borrador que había mandado Penustiano Carranza. No tenía la Constitución ni el artículo 27 ni el 123 ni lo que decía el artículo 3. Por cierto, el artículo 3, que ha sido mochado posteriormente, decía en un párrafo maravilloso, extraordinario y precursor, el proyecto histórico de los mexicanos es el socialismo. Y el Estado se propone alcanzar esa meta por la vía de la educación. En la educación, en la solidaridad, la ayuda mutua y los principios colectivos, lo que nos debe crear una sociedad capaz de construir el socialismo. Eso decía el artículo 3. En parte por eso es que la educación ha tenido una impronta, una gran influencia en la identidad de los mexicanos. Bueno, y tenemos entonces un Estado contradictorio, una legislación avanzada, la primera Constitución social del siglo XX, porque es anterior a la Revolución de Octubre, que a veces no se alcanza a percibir la significación tan enorme que eso tiene. Y, al mismo tiempo, tenemos un Estado que se consolida de la Revolución con la búsqueda de una hegemonía absoluta y total por parte de los caudillos. y tenemos entonces un Estado contradictorio. Avanza el proceso histórico, se llega a la coyuntura de los 30's, estamos en vísperas de la Guerra Mundial y el petróleo se convierte en un asunto de orden geopolítico y estratégico fundamental. Los imperios están en una rebatiña feroz, semejante a la que hoy vivimos, ¿no? Y Cárdenas, que era parte del grupo hegemónico, pero al mismo tiempo era un gran visionario, un hombre con dotes de estadista, estudia directamente la situación del mundo, además de escuchar a las distintas personas ilustradas que había en ese entonces, porque este es un país de gente ilustrada, es un país de gente que ha estado al frente del pensamiento universal siempre, en todos los momentos históricos, y que es tal vez algo de lo que no todos tenemos plena conciencia. Y Cárdenas se pone a estudiar los libros de la Academia de Ciencias de la URSS, pero también se pone a estudiar a Mussolini y se los digo no porque lo haya visto en una biografía de él, sino porque revisé su biblioteca en Jiquilma, libro por siglo y están anotados, porque él además marcaba los libros. ¿Y qué marcó de Mussolini? Ah, cómo construye Mussolini su noción del aparato corporativo, o sea, del aparato de control de la sociedad. Por eso el PRI suprime el sector militar porque no podía abiertamente exhibirse en esa forma y constituye el sector campesino, el sector obrero, el sector popular. y el conjunto de organizaciones que son correas de transmisión para uniformar la política y para tener a la población alineada en los dictados que se toman desde la cúmula del poder. ¿Qué pasa con la izquierda en ese periodo? Pues no es capaz de inteligener cuál es el carácter del Estado. La Borde le escribe una carta a Cárdenas pidiendo de un lugar de avanzada y de peligro, o sea, sumándose al carro del grupo hegemónico de la revolución. No tenían propuestas, como no la tiene la izquierda hoy, porque ya se sumó al carro del peje también pidiéndole un lugar de peligro. Y el Estado, conforme tiene los recursos para impulsar una economía exportadora en el periodo de posguerra, que es de gran auge para el desarrollo económico conseguido en términos occidentales, pues tiene los recursos para generar una política de redistribución del ingreso. Hay ingresos por la actividad económica del Estado, por las exportaciones, por la recaudación fiscal en un periodo de crecimiento y eso le permite al Estado elevar las condiciones de vida de la población, si bien no le interesa abrirles los espacios de participación, porque para ellos la democracia era eso, el ingreso que se les repartía y nunca la voz que se les escuchaba o los derechos de organización independiente que pudieron. Y como fue contado por la CIA lo fue por su profundo anticomunismo, había una impronta anticomunista y él había sido formado ministerialmente, es decir, su primer trabajo fue el ministerio público y entonces tenía una manera de ordenar y de organizar el poder como si fuera un ministerio público y en esa medida esta contaminación entre ser anticomunista, agente de la CIA, ministerio público, daba un perfil espeluznante evidentemente autoritario y yo creo que ahí está la razón y yo creo que es muy importante que ojalá tengamos acceso a las memorias de Díaz Ordaz porque en ellas él analiza, le dedica diez páginas al asunto de Tlatelolco y en el asunto de Tlatelolco él va a concluir querían sus muertitos ahí los tienen claro enmascara esta idea que quiso vender el régimen de que había francotiradores del movimiento estudiantil que dispararon al ejército y que el ejército respondió y que por eso se dieron los hechos de Tlatelolco bueno habría que responder como es que montaron el dispositivo del batallón Olimpia que era una fuerza especial que se cubrió la mano con un guante blanco y que fue utilizado fundamentalmente después del crimen de Estado para detener al conjunto de los líderes recordemos que hubo mil doscientas cincuenta detenciones que es una barbaridad hablar de mil doscientas cincuenta detenciones en un acto que tuvo probablemente mucho más de cien muertos de los que se dice que hubo cien muertos que tuvo mucho más que doscientos cincuenta heridos que tuvo más de los treinta y cinco supuestos desaparecidos y que eso fue como ya lo dije aquí un diseño un diseño una trampa en la plaza de las tres culturas en donde se programó se dieron disposiciones hay instrucciones militares que están ya contenidas en un archivo en donde se dice hasta cuántos muertos puede tener cada una de las intervenciones y se hizo con alegocía con ventaja contra una población pacífica y desarmada por eso es que nosotros caracterizamos el 2 de octubre como un crimen de estado hay quienes dicen fue un genocidio hay quienes dicen fue un juvenicidio sí pero la interpretación que verdaderamente da cuenta de los hechos es que fue un crimen de estado hoy o ayer salió una nota de la defensa nacional diciendo que se habían respetado los derechos humanos no tienen la menor idea de lo que son los derechos humanos por el trato que se les dieron a los prisioneros por el trato que se les dio en llevarlos no a un ministerio público sino a un campo militar al campo militar número uno por la tortura que algunos sufrieron que hoy vengan a decir que se respetaron los derechos humanos no solamente me parece vergonzante sino hasta ridículo y en esa medida pues el día de ayer el día de antier miembros del comité 68 que está integrado fundamentalmente por representantes del consejo nacional de huelga y otros militantes del propio movimiento encabezamos la marcha fue una marcha sui generis muchos de ustedes quizás estuvieron ahí hubo una especie primero de discursos y luego de discursos sobre los agravios recientes y finalmente quizás un poco como pasó aquí el 3 de septiembre la plaza se llenó y se vació varias veces por lo cual es probable que podamos decir que hubieron 90 mil gentes no lo sé que son digamos las cifras más altas que se recuperaron de la marcha pero si fue digamos a 50 años un acto importante que conmemora lo que no se debe volver a reproducir un movimiento derrotado militarmente con una victoria ética y moral que es fuente de las transformaciones durante estos 50 años que a lo mejor efectivamente son insuficientes y que hay que profundizar en sus contenidos pero creo que sí dejaron una enseñanza básica la enseñanza básica es que la política tiene que ser participación de la gente y la política tiene que ser entendida como negociación y como diálogo y en ese sentido es importante que recuperemos eso porque hoy podemos tomar las decisiones que queramos los estudiantes por un lado los profesores por otro los trabajadores por otro pero debemos entender que nadie puede imponer a nadie de los diferentes sectores un solo punto de vista si vamos a hacer una transformación de la universidad la tenemos que hacer juntos o no la hacemos y yo creo que esto es fundamental para poder entender cómo construir un camino que sea conjunto y no unilateral en ese sentido y no lo digo solo para la universidad lo digo para el país a mí me parece que ahí hay una manera de construir no autoritario que requiere defenderse hasta las últimas consecuencias sin excluir si alguien piensa que la universidad o un país se va a transformar excluyendo está equivocado a mí me parece que o estamos todos o no está nadie yo agradezco su su atención si yo quería agregar si me lo permiten nótese que el ejército ha ido consolidando su propia autonomía ellos son los que han venido definiendo en los últimos términos la política que aplican y lo han venido definiendo en estrecha relación con los servicios de seguridad de los Estados Unidos el plan Puebla Panamá el plan Mérida varios de los programas más importantes relacionados con las fuerzas armadas en México forman parte de los planes de hegemonía política de los Estados Unidos y la presencia de los militares en las calles que el PGE había anunciado que iba a suprimir ya dio marcha atrás ya aceptó Durazo que es un compañero de una limitación intelectual espantosa este y al mismo tiempo también aceptaron ya que quienes definan quienes sean los titulares sucesores de los secretarios actuales del sector sean los mismos militares eso es muy grave es muy grave porque los militares no están subordinados en este país como lo son en la mayoría de las naciones modernas al poder civil se manejan solos y lo que vienen consiguiendo es que el PGE les refrende ese derecho que es espantoso por eso yo no creo que se acaben las matanzas mientras los militares sigan haciendo lo que ellos creen necesario y en asociación con los Estados Unidos seguirá habiendo violencia seguirá habiendo muertos es una parte del Estado que se maneja en este país ya casi de manera autónoma otra cosa de las que menciona Luis desde luego me parece una parte que yo no mencioné para nada importante si efectivamente no me ocupe de la caracterización del del hecho de la represión en el 2 de octubre muy bien acotado por Luis pero les diría hay otras reflexiones del mismo orden del mismo carácter que se expusieron ayer y yo les sugiero los remito a una lectura del discurso de Félix Hernández Gamundi gran discurso es una reflexión auténtica de quienes estuvieron en el Consejo Nacional de Huelga y que son capaces de mirar hacia atrás del medio sirio otro discurso muy valioso y créanme que lo digo con convicción porque no trago al pobre de Pablo no lo trago simplemente no lo trago pero el discurso no lo hizo él y es un gran discurso el que leyó Pablo ayer de verdad un gran discurso y esta pluralidad de la que habla Luis incluye en los discursos de ayer al discurso del diputado Adame del PAN me sorprendió muchísimo porque bueno el PAN hoy es una cosa tan descompuesta y desagradable que hasta un tipo como el candidato que tuvieron puede estar ahí verdad es algo siniestro pero en el PAN había una corriente de pensamiento democrático que Adame que Adame ayer reivindicó porque en el 68 el único partido que se opuso a la política de la soldad fue el PAN y ayer cuando lo dijo Adame los compañeros universitarios que estaban ahí lo abuchearon y yo les dije no cállense lo que dice es cierto Christli en ese entonces líder del PAN era representante de una corriente social porque en la iglesia también hay una corriente social y Christli la representaba dentro del PAN entonces esa pluralidad Carlos Christli me va a el otro el otro el otro el otro el sartreano el panista sartreano no me acuerdo cuál es que fue también presidente del PAN el ideólogo ese güey bueno era inteligente ah sí claro nada más que ese no era progresista te diré en algunas cosas sí este lo que quería subrayar es que Luis subraya vamos juntos o no vamos somos incluyentes o no somos democráticos este país paralógicamente en medio del autoritarismo abriga corrientes de pensamiento diferentes que en la medida en que dialogan se confrontan polemizan enriquecen las cosas y también lo digo por experiencia hay mucha gente que me aborrece porque yo planteé la alianza con Fox y convencí a Fox de darle dos carteras a la izquierda ayer se lo decía yo a Amalia ¿no? tú y yo se lo dieron espérate espérate no claro que Fox cumplió Fox le ofreció a Amalia yo se lo dije ayer a Amalia Amalia ese es un pendiente que tienes hay que esclarecer ese hecho histórico porque yo convencí a Fox y Fox le ofreció la Secretaría de Desarrollo Social a Amalia y le ofreció a Encinas la Secretaría de Educación y a Rosario Robles y a Rosario Robles le ofreció otra cartera y el culero desgraciado maldito traidor de Cuauhtémoc Cárdenas dijo que era traición marchar con Fox y otro país tendríamos si ahí se hubiera fraguado la transición porque en ese momento se trataba de detener la corriente de derecha que estaba hegemonizando al país y que la agarraron los banqueros y la enfilaron por la vía del neoliberalismo pero el momento coyuntural permitía pensar en un gobierno plural Amalia me dijo que lo vamos a hacer que lo vamos a escribir bueno lo digo porque yo yo siempre quedé en el gobierno de Fox y la izquierda me echaba pestes por todos lados pero siento que mi papel en esa administración fue fue útil yo fui uno de los que detuvo que México participara en la guerra de Irak yo me eché un mamotreto y convencí a Fox de no ir a la guerra de Irak cuando el ojete de Castañeda quería apoyar a Estados Unidos en Irak yo detuve yo detuve la primera represión de Atenco cuando los compañeros se opusieron al aeropuerto en su primera versión y hasta el PRD andaba promoviendo Atenco le digo el aeropuerto en Atenco este y yo detuve varias decisiones de Carlos Abascal en la Secretaría del Trabajo que atentaban contra el derecho social laboral de los mexicanos yo detuve la reforma laboral durante todo el sexenio de Fox y luego aliado con un panista detuvimos la reforma energética o sea la reforma energética fue detenida en parte por un sector democrático del pan aliado con un loco que viene de la izquierda tuvieron que estar fuera estas corrientes para que entonces impusiera estos últimos hechos entonces eso también habla en el sentido de lo que tú me dijiste si vamos juntos hacemos si no vamos juntos si no somos capaces de esa diversidad de esa polémica de esa confrontación este es difícil construir el proyecto nacional es realmente difícil yo quiero hablar en esto de lo que dijeron ustedes sobre la marcha de de hace dos días que yo no había vuelto a ver tantos jóvenes y sobre todo en la facultad de filosofía yo ya iba saliendo ya venía por madero a la altura de santo si venía la lona de la filosofía me dio mucho gusto y que bueno el discurso de todo el cielo con ustedes de Garmoni muy bueno pero hay algo pero hay algo que ya habíamos superado y que él y la nacha lo revivieron pero porque yo vi muchos compañeros en la plaza de la constitución el partido comunista de aquellos años trotskistas maoyistas de todos pero no estaba arriba se han apropiado con todos los elementos se han apropiado del movimiento para salir en la tele y eso no se vale y eso lo ha dicho y lo respeto a Enrique Sevilla de esta facultad que dice yo no voy yo no voy con estos o sea antes del 68 los partidos de fútbol era el entrenamiento poli universidad y ahora vimos que en el templete estaba la nacha que nunca fue del consejo nacional de huella era activista y la detuvieron junto con el chef Antonio Pérez Sánchez en una fiesta y como no la estuvieron nos metieron al bote bueno el asunto es que un obvia arriba más que el gabundi en el templete tú estabas abajo en la primera fila hasta salió en el universal en varias partes y bueno pero regresamos a lo mismo a la división el oportunismo a ver qué es aquí y eso respeto y admiro a Enrique Sevilla aunque de muchas cosas no coincido con él pero vale la pena señalar y la otra es cuando toma el poder que el general Lázaro Cárdenas fue instancia de que el jefe máximo de la adopción Plutar Peleas Cáiz que es el que genera al abuelo del PRI al PNR Partido Nacional Revolucionario y se calman las revueltas a todos los mentes los encasilla en un costal del partido gracias General Cárdenas el presidente Cárdenas cambia a los jefes de zonas militares a los del gabinete callistas para afuera cambia todo crea la CTM con Lombardo Toledano Lombardo y Luchino Velázquez y la CNC con un sumo galván y ya que tiene el poder le dice al jefe máximo que me vas el general yo espero que Andrés Manuel tuvo que negociar con los poderes fácticos con los dueños del dinero y que es el momento es histórico y si no no llega no nos hubieran dejado porque tenían todo comprado no más que no les alcanzó fue tanta la cascada de votos que no pudieron porque sabían que si la hacía la gente iba a estar en todo el país y íbamos a estar levantados entonces retomo lo que ya le he dicho si no cumple va a tener que señalarle que o se endereza o lo vamos a gestionar y la presa así como está echándole lo hace se le va a echar encima ahí lo veo muy bien pues abrimos en el público ya que se tomó el tema de los documentarios en el público en el 68 recuerdo una ronda de proceso en la que se abre espacio a una declaración de Marcelino García Barraga en la que habla del embajador de los Estados Unidos Hulton Freeman platicando al entonces presidente y al señor de la alianza de la nación que los Estados Unidos les habían propuesto a los militares o al estado militar como en el resto de América Latina yo pregunto cuál es la impresión o las conclusiones que tiene la mesa respecto a las declaraciones del 68 como parte de un proyecto intervencionista de los Estados Unidos yo creo que efectivamente existían elementos que hablaban o dejaban ver que Estados Unidos estaba dispuesto a que se instituiera una dictadura militar en México tanto así que el mismo PRI digamos soltó un borrego se decía en ese entonces que el borrego era el chiverría o el fascismo después de Díaz Ordaz decían lo único que salva a México es el chiverría porque si no se pone a Echeverría en la presidencia nos van a imponer a los militares el mismo PRI lo dijo entonces es un ejemplo más de que en efecto no es el único testimonio el de García Barragán había otros testimonios que hablaban sobre el inminente golpe de estado militar yo creo que esa tentación nunca la han abandonado los militares desde luego que por eso se instituyó el día ese de la lealtad del ejército en el que va el presidente y todo le rite pleite pero pues el ejército es el ejército es una institución hoy desprovista de una ideología nacional desprovista de todo compromiso patriótico que justifica sus actos en esta idea de que hay que acabar con el narcotráfico por la violencia y entonces se ha transitado a un momento en donde se despoja a las gentes de su identidad original y se justifica su participación de una manera pragmática esta es una época de gran pragmatismo y en esa medida yo creo que siempre existe en este país el riesgo de un golpe militar no quiero decir que sea ahorita el momento coyuntural en el que lo estén discutiendo no digo eso de ninguna manera pero yo creo que por desgracia no puede ser descartado de los escenarios históricos como no estaba descartado en ese momento pero hay algo más pues hemos vivido bajo una dictadura este disfrazada de de democracia con división de poderes y elecciones porque lo que este país ha vivido en este siglo en el siglo XXI es mucho más violento que cualquier dictadura militar que haya existido en América Latina digo en proporción probablemente hubo más muertos en Guatemala en proporción a su población total durante las dictaduras pero pues aquí tenemos más de ciento y tantos mil muertos en sólo 18 años yo creo que eso habla de una profunda hegemonía de las fuerzas armadas en la gobernabilidad del país hoy se distingue entre gobernanza y gobernabilidad pero yo que me da por recortar las noticias todos los días y leer y comparar lo que dicen los distintos periódicos me pasé casi una década viendo cuántos muertos ocurrían por la violencia en qué zona del país de qué edades eran y llegué a la conclusión de que es una acción planeada o sea los desaparecidos y los muertos en este país no son fortuitos casuales imprevistos es una cuota es una cuota que tienen que cumplir las fuerzas militares ¿por qué? pues si uno analiza las regiones en donde estos hechos ocurren las edades de las personas que las sufren resulta que están en sitios en donde se detecta o ellos creen detectar inconformidad y la latente protesta en esas zonas donde desaparecen y matan a la gente yo creo que está disfrazada esa violencia que yo creo que es una violencia de Estado yo tengo la convicción que es una violencia de Estado está disfrazada de encuentros fortuitos y casuales entre distintos grupos ilegales o delincuentes porque además por ejemplo yo hoy trabajo en el JTP digamos este formo parte de un grupo que dirige en el JTP la actividad política y comentábamos hace unos días en el JTP que hemos detectado que el 60% de los policías tienen vínculos personales formales digamos institucionalizados con la delincuencia el 60% de los policías de JTP eso no creo que sea una excepción eso seguramente lo estamos viviendo en todo el país el JTP sin duda el lugar de mayor incidencia de actos violentos y delictivos a nivel nacional en este momento pero pues si ahí ocurre ese hecho que confirma esta afirmación pues yo diría que ya estamos bajo una dictadura de fuerza formalmente no es el secretario de la defensa el que está ejerciendo el poder pero indirectamente el presidente está subordinado a esa lógica donde y como se ha definido esa política de estado eso es algo que todavía habrá que esclarecer 15 de 4 y todo eso sobre eso yo quisiera decir no soy este fan de al desbaruel pero tomando esto que decía el ejército él ya dio un paso en cuanto al ejército al estado mayor lo manda a los cuarteles para que se dediquen a lo que a los objetivos que señala la constitución que es el cuidado de la soberanía del territorio en las emergencias del DN3 esto y lo que ahora bien el el concepto de Washington dice y establece que los ejércitos tienen una vinculación directa con el estado mayor del ejército norteamericano como decían mis compañeros ellos se manejan solos pero reciben instrucciones de guasi y se ha hecho el perfil de Díaz Ovar todavía no está también el perfil de Echeverría que también creo que posee algunas inconcluencias en el aspecto político y en las declaraciones de la CIA se dice que era el LITEMPO también al igual LITEMPO 2 al igual que Díaz Ordaz pero por una parte se encuentran las reformas el posicionamiento de México ante la ONU que diferencia de la política y del proyecto de los Estados Unidos durante su durante su sexenio el plan de educación la última que se crea la ULAM esta escuela esta universidad porque tiene un proyecto muy independiente nace autónoma la universidad y bueno no es incompatible creo que es incompatible esta clase de acciones con el hecho de que se trate de un agente de los Estados Unidos bueno el Estado no es una pieza única o como se diría monolítica y homogénea yo por eso hablaba del carácter contradictorio del Estado hay un marco constitucional de un carácter y hay un conjunto de políticas de otro carácter y eso es el Estado mexicano además pues las fuerzas políticas van inclinando en un sentido y otro las cosas en este país por fortuna la clase media ha sido cada vez más participativa e incide en lo que ocurre dentro de la educación y tenemos representantes notables que han sido visionarios en la reforma educativa desde luego no los pendejos de esta última reforma pero don Pablo ¿no? don Pablo fue parte de una reforma educativa creó los SH habló de una nueva universidad sentó ciertas bases y bueno otros no solo él no todo se alinea con el presidente de la república hay más digamos no todo no todo no todo